Michael Corleone y el senador Pat Geary, una negociación en el padrino. En el oscuro y suntuoso mundo del padrino, las alianzas y traiciones se entrelazan como hilos invisibles. En la segunda entrega de esta icónica saga, Michael Corleone, interpretado magistralmente por Al Pacino, se encuentra en una encrucijada. Su imperio criminal se expande, y su influencia se extiende hasta los rincones más recónditos de Estados Unidos. Pero como todo líder astuto, Michael sabe que el poder no solo se construye con balas y sangre, sino también con acuerdos y negociaciones. En una escena memorable, Michael se encuentra con el senador Pat Geary, un político corrupto y despiadado. Geary, interpretado por G. Despradlin, es un hombre que se mueve entre las sombras, con una sonrisa falsa y una mirada que oculta más de lo que revela. El senador es consciente de los negocios turbios de los Corleone en Nevada y quiere su parte del pastel. La tensión en la habitación es palpable. Michael, con su rostro imperturbable, escucha las demandas del senador. Geary quiere una licencia de juego para un nuevo casino en Las Vegas, y su precio es alto. Pero Michael no es un principiante en este juego. Sabe que cada palabra, cada gesto, puede cambiar el destino de su familia y su imperio. La negociación se convierte en un duelo verbal. Geary insulta a los Corleone y a los italianos en general, creyendo que puede intimidar al don. Pero Michael no se inmuta. Con calma y astucia, le ofrece una contraoferta que deja al senador sin aliento. La escena es un ejemplo magistral de cómo el poder se ejerce en las sombras, cómo las palabras pueden ser más afiladas que las balas. Ambos formamos parte de la misma hipocresía. Senador, dice Michael, mirando fijamente a los ojos de Geary. Pero no piense ni por un segundo que eso es aplicable a mi familia. La respuesta es un golpe directo al corazón del senador, que se tambalea ante la firmeza de Michael. ¿Puedo conseguirle la licencia de juego? El precio son 250 mil dólares. Geary no se inmuta, pero su mirada traiciona su nerviosismo. Michael sabe que tiene la sartén por el mango. La escena culmina con una frase que resuena en la mente del espectador. Nunca digas lo que realmente estás pensando mientras estás sentado en una mesa de negociación. Michael Corleone es un maestro en el arte de la diplomacia oscura, donde las palabras son armas y los silencios, estrategias. ¿Quieres más secretos del mundo del cine? Suscríbete a nuestro canal.